Ni unos todavía más extremistas agarran de bandera el rechazo a migrantes para sacar votos, trafican con el dolor de la gente. Esos son los políticos de Estados Unidos, no todos, pero sí, muchos. ¿Por qué no se ha aprobado la iniciativa de regularizar a los migrantes? Ah, porque eso es cuestionado por los opositores. Y son los más extremistas los del Partido Republicano, pero también los hay en el Partido Demócrata, que no toman decisiones. Yo voy a plantear esto. Llego muy buena relación con el presidente Biden, tengo la mejor opinión de él. Creo que es una gente buena, humana, no es un conservador.